Pero vi una vez que hizo sus patas para botarme de la roca Que está fácil entonces ¿Cómo? ¿Niños atrapados? Good, dice ¿Qué? Y ahí está muchachos Hércules de la Play 1 Sé que es muy conocido Pero yo nunca lo había tocado en verdad Aunque no me lo crean Ahí está la intro, gente Bueno, eso sí lo había visto en el menú Porque tenía que probar un poco A ver si funcionaba Está bacán como Hércules trae toda esa cosa Para iniciar el menú Y en juego veo que hay números de vidas Voy a poner 4, sí, sí, sí Bueno, 3 es lo normal Pero dificultad Hércules ¿Cómo que Hércules? ¿A qué se refieren con eso? Tengo miedo, chat ¿Qué pasa si tengo que invertir otra vez? ¿Erk? ¿Culea? ¿Cómo? 4 vidas me dicen, chat Al menos para soportar la dificultad Si mueres este es el principio ¿En serio? Bueno, 4 entonces No, no tengo miedo Vámonos Me han dicho que es muy difícil Here es ella y además dice Culea Juego que me estás tratando de decir Samex para contraseñas ¿Tienes la contraseña o solo pasas por aquí para saludar? ¿Cómo? ¿Me habló? Uf, dicen Pero bueno, hostia tío Está en Español de España Obvio Vamos a flipar con este juego Ahora sí Silencio Quiero escuchar Bueno, y por eso quiere matar a Hércules Su básico Dep Damisela en peligro Empieza el entrenamiento así de golpe Empezamos muchachos Aquí está Pero así no era la película ¿Por qué nuestro compa Hércules se mueve en 2D? Bueno A ver chat ¿Cómo es esto? Salta como ¡GOSH! Y tú eres pagasos ¿Qué le pasa a Phil? Phil es el atrás Que es en teoría mi entrenador Y a lo mejor la matamos ¡No! ¿Cómo que eso es? Se supone que debo rescatarla No matarla ¿Qué dice? A ver ¿No le di? Hay que apuntar muy bien ¿No? Aparentemente Regla número 95 Concéntrate Miren ¿Cómo carajo hice eso? ¿Cómo hice eso? No puede ser Todas las letras de Hércules Y faltó la H ¡No! La H Esto es como Tarzán Ahí se acabó Mi 100% ¿No? ¿Lo intenté? Regla número 96 ¡Gente! El consumo Bien, bien, bien Me curé, me curé No pasa nada Tengo más Ercosumo ¡No! ¡Muchachos! ¡Ercosumo! Pero este es el tutorial Más difícil de la historia Pero ¿Qué? Ningún tiburón Salta tan alto ¿Qué mierda fue eso? Oh no hermano Aquí otro tiburón Ok, ok, ok Ahí pasó Ahora Corre, 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 corre ¡Ercosumo! ¡Y gané algo! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Chan! ¿Cómo no morí por el agua? Menos mal Hércules Oh no Cada vez que vi esos truncos Debo pasar rápido Ok, perdí no sé cuántas cosas En el camino Estoy jugando horrible Esto se rompe Pero vamos a ver ¿Qué hago aquí? ¡Media hora para romper eso Hércules! En la película Te la bajabas de un golpe ¡No! ¡Más Ercosumo! Increíble Como demuestra en el tutorial ¡Por atrás! Pequeña basura Oh no chat Está borracho No Morí en el tutorial Ponerlo en difícil Ponerlo en difícil La peor decisión Después de poner en verde El video del no por No puede ser ¿Y ahora qué hago? Hércules WTF XD Chat Hay 3D Hay 3D Hay 3D Oh Dios mío José Se volvió Goti Se ha vuelto Goti Hay 3D en ciertas secciones Aparentemente A ver Vamos por aquí Atrás vi una moneda Dorada Que todavía no sé para qué sirve Mira que parezco un bicho Uy vean Ahí está en la cabeza De un campeón caído No sería un 2.5D Bueno si Estoy que Estoy que hago show muchachos Para que haya emoción Obviamente Una moneda Atrás va una letra Pero como llegó hasta ahí No lo sé Según recordaba Solo Rayman Te había destruido A niveles estratosféricos Hércules Está Kelo Es que está Kelo supera ¿No? Relleno para los 10 minutos Bueno esta parte es normal No me están matando mucho Si no Es más que todo Para explorar La zona a nivel 3D O algo así Pero 2.5D Ahora hay que retroceder Porque atrás había cositas Bueno Estamos acabando muchachos Estamos Diría yo que en el final Porque ya tenemos Todas las letras Un rayo de Zeus ¿Acaso este es el final? No ¿Qué haces? Va a ser culio Por consumo Muchachos Se superó El tutorial Vamos Sí Else Como yo Lo tenía planeado 74% Evaluación de héroe Novato Me ha dicho que es un novato El desafío del héroe ¿Y ahora? ¿Otra vez más pruebas? No le respondo mucho Porque Uy ¿Qué? ¿Qué es esto? Nivel automático Espera un momento Tiene que hacerlo él solito Vamos chico Concéntrate Es nivel automático Ahora sí es 3D Y no puedo atacar No puedo atacar así No, 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 no Ok, ok, ok Esquiva eso Esquivadísimo 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 Es como el crush Pero aquí el Hércules Sí se podría detener Solo que es un tarado Detente, normal Bien, más Herculeo No, Hercosumo Perdón No, Hercosumo No, Hercosumo No corras más Perdimos a la damisela En peligro Ojo muchachos Tenemos la E Pero sin la H Cuidado 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 Corre, corre, corre Vamos por Por la derecha Que veo un checkpoint ahí Una bola Por eso ya lo viví En Crash Bandicoot No pasa nada Oh no, plataformeo Plataformeo Chiet Demuestro Demuestro Err Cada vez mejorando más Obvio No Cuidado Hércules Ercosumo Ercosumo Uf ¿Cómo que no está mal? Estamos demostrando Ahora sí Te hay que escribir Absolutamente todo Feliz diario ¿Cómo? Oh no, chat No, ahora Ercosumo A pensé que esto Me mataba Esto sí Queda siendo el tutorial Cuando no sea el tutorial Eso será muerte instantánea No Au Ya vamos por la izquierda Ahora Quiero más Ercosumo Sí, dice Ercosumo Cuidado 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 Ahora avanza Aumenta Ya cállate Ercu Muchachos Vamos a completar la palabra Hércules Y decían que no le sabía Lo voy a hacer Va a decidir Hércules al final Ercosumo Ercul Eres cool Y ahora tengo el casco Que me dará más defensa Supongo ¿Qué pasó? Cuidado Oh, eso debió doler Compañero El casco Es invulnerable Pero si me golpearon Amar Estoy que apunto muy mal Las cosas Cuidado Ojo Ojo chat Eso Eso Hércules Hércules Cada vez más cerca De la palabra completa Se gana chat Yo de chill Que no vote Te de Y un fino Te de Y un fino Eso se pasa por no tener fe Estofado Va a ser Cosumo No 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 pasó nada No pasó nada Muévete Ahora si eres rápido Gente Me muero Cuidado Bien hecho Es que me había ido Gente Se ganó Tiene la pinta Si Tómatela Hércules Vamos Decían que no le sabía Oh no Me faltó la S Chia Solo dice Hércules ¿Dónde estaba la S? No la vi Pero cada vez más cerca Del 100% La evaluación del héroe Héroe De novato a héroe De novato a héroe De cero a héroe Es como la música El bosque del centauro Y el Hércules Estaba feliz Y peleando con el centauro ¿Quién pelea así de feliz Con el centauro? Bueno, con un jefe Es un jefe, ¿no? Ya tengo un jefe Me dijeron que había jefes No es nivel normal Te viene de papiada Es nivel normal A ver chat A ver si entiendo Tengo la versión japonesa Que es la más difícil de todas Y la estoy jugando en Herculea Nivel Herculeo Que es insano Oh no, chat En teoría aquí salvamos a Meg, ¿no? Bueno, estos peces No te dan daño, compañero ¿Verdad? Ahí la moneda al fondo Uh, demostrando No existe versión japonés En español Respuesta obvia Lo que pasa es que seguramente Es un mod, ¿me entienden? Como pasó con el Como pasó con el Con Megaman X5 o 4 Atrás había más cosas Pero no sé cómo retornar Quizás puede romper esto O sea, es ese emulador Es la Play 1 Pro Que acepta modificaciones ¿Voy a meter a una persona? ¡Claro, Hercule! Ah, no, se muere No hay sangre No, ¿qué es esto? Ah, no ¿Por qué no hay sangre No, no hay sangre ¿Por qué es Disney? Nah, Disney Me decepcionas Esto es fuerte Pero se muere Oh, no Es fuerte Pero se muere la vida Es mejor esto acá Que es instantáneo ¿Ya me estoy muriendo? ¿Cómo voy al fondo? ¿Cómo voy al fondo? Ercozumo Vete al fondo, papá Al fondo hay cositas Ah, por aquí Las ovejas o las cabras esas Te ayudan a saber Por dónde tienes que ir Ahí está No sé qué agarré Pero agarré algo Trepa los árboles Oh, Dios mío Quien de aquí En su niñez trepo árboles Épicamente Los peces no me harán daño Pero igual me da miedo Perfecto Checkpoint Está bonito Oh, no Está bonito el lesionario Dije Y aparece una ave asquerosa Un humano Mátalo Mátalo, 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 mátalo Y la sangre ¿Dónde está la sangre? No tiene esencia Oh, no, gente Me muero Salto de fe Fíjate que puede ser bueno Me lo guardo Si no para Para un bicho que sea terrestre Porque las aves me joden bastante Ok Vamos lento pero seguro ¡Rompe esto! ¿Y ustedes cómo se enteran de las mecánicas Si el juego no te dice nada? Probando también como yo Con todos los botones El tutorial jamás me dijo Este botón hace esto Oh, no Oh No No Ay, chat Ven al agua Ven al agua Y nos electrocutamos ¡Toma esto! ¿Dónde estás? No te veo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Toma! ¡No! Intuición Algo de lo que la mayoría de los streamers reclaman cuando un tutorial te dice toso Es el rayo de Zeus más basura que he visto en toda mi vida Muerto 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 ¡Oh! ¡Mira cómo se pone! ¡Has caído, rata! ¡Has caído! ¡Has caído! Ahora deben unir el consumo, por favor ¡Oh! Ahora que ya descubriste el pisotón Algunos suelos se pueden romper ¡Oh, no, hermano! ¡No! Me muero, chat Necesitamos hacer consumo ¡No! ¡Uf! Vieron que casi me mata Estuve a un frame de que me matase ¡Ercozumo! Bien Bien, 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 bien Estaba de mierda, man Ya está Rayo ¡No! ¡Me equivoqué de botón! No sabe dónde estoy el dorado No puede ver más de su dimensión No sabe dónde estoy ¿Y si nos vamos? Oh, no, pero Me está campeando en ese lugar ¡Que se vaya de ese lugar! Sí, me hacía en 2D ¡Que se vaya de ese lugar! Miren, es el té de ciego Estoy obligado a ir Me está campeando Justamente en la entrada Vamos a ver, esto ya está Ahora ¡Toma! 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 ¡Uf! Menos mal, chicos Tengo que guardarme la espada de fuego para otro centauro Pensé que era un jefe, pero no, son varios bichitos Bien, más ercozumo, muchachos Se puede todavía Confíen, confíen, confíen Gente, no he encontrado ninguna letra ¿Me he pasado varias letras o qué? Requiero más ercozumo Checkpoint Los niveles son gigantescos, ¿eh? Pero muy gigantescos Si un montón te dé, llevo un crash tada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Yo no me lo puedo creer Me dejé muchas cosas y de paso me mataron al instante Al menos tengo un ercozumo, pero Mis armas Las perdí El Dark Souls de Disney Vamos por la letra E siquiera Gente, la pantaleza me va a papear feo Es que La letra E, o sea, ya va a acabar el juego El nivel, perdón, estaba cerca, chat Pensé que era la primera letra E de Hércules Oye, el objetivo de los enemigos es que te los pijis No que corras XD ¡Silencio! ¿Te crees que...? ¡Ahhh! ¡Te quería lanzar rocas! Pero sigue vulnerable, gracias a... Al casco Se crea en Kuala Kong Pero yo vengo de Crash, así que no pasa nada ¡Ahhh! Corre, 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 corre ¡Sigue vulnerable! ¡Corre, corre, 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 corre! Oh, no, chat Pero si era invulnerable el juego rata ¡No! Cuidado, cuidado Que ahí viene otro ¡Oh, gente! Pero de verdad esto va a ser un infierno ¡Un ercozumo! Aquí una pantera ¡Me voy! ¡No! ¡Métete! ¡Métete! No importa si hay objetos atrás Solo acaba esto de una vez ¡No! ¡Hay otro! ¡No! ¿Puedes tomarte el tiempo de matar a los pájaros, Tadeo? No, porque se acumulan muchísimo Mejor voy de frente Aquí fui inteligente Y utilicé la invencibilidad ¡Ahí ya está! Para pasarlo de largo ¡Dios mío! ¿Vieron cómo jugué ahí? ¡Grande! Dios, lo que esquiva el T.V.U. con la invulnerabilidad Como mis épocas Cuando era bueno con el P.U.K. En D.O.T.A. ¡Nah! ¿Vieron esas jugadas, chat? Increíble, ¿eh? Increíbles jugadas Lo malo es que yo perdí el casco Ese fue el momento de Speedrunner Zeus estaría tan decepcionado de Hércules Por tu culpa, Tadeo ¿Por qué? Si estamos esquivando épicamente ¡Oh, no! ¡Un jefe! ¡Invulnerable! 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 ¿Qué? ¡Le estoy montando al centauro! ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¡Te monto! ¡Ay, ay, ay! ¡Invulnerable! 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 ¡No! Lo intenté montar Y no me salió Perdí Es que me encantan Los finales infelices ¡Mambo! ¡Me encantan! No pasa nada Tenemos la Play 1 Pro La Play 1 Pro Hace locuras La Play 1 Pro Hace locuras No, el pescado no Tarado El fuego ¡Prepárate! ¡No hace nada! ¡No! ¡Pero móntate! ¿Por qué no se monta? ¡No! ¿Por qué no se monta? ¿Cómo hago que se monte? ¿La 3 dice que se... ¡No! ¡Móntate! ¡El no hit! 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 Salta y pego 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 ¿Qué? ¡No! ¡Me baiteó! Y perdí mis armas ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Métete! Hijo de la gran... Ok, ok Tengo que... Tengo que perderla Aparentemente Uy, pero ¿y eso? ¿Cómo la esquivas? Yo te suelo a su lomo ¿Pero cómo lo pierdo? ¡Ay! ¡Yeeha! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Recién! Lo malo es que Ya estoy con baja vida ¡Ojo chat! ¡Ojo! ¡Campa en la roca! ¡No! En la roca veo que Si estoy encima de la roca Y levanta sus patas Me hará daño ahí Todavía no Todavía no Todavía no Creo que debo perderla De vista bastante ¿Ok? ¡Ok! ¡Ok! ¡Era la roca! ¡Era campera en la roca! ¡Era campera en la roca! ¡Vamos! 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 Pero vi una vez Que hizo sus patas Por tarde de la roca Que está fácil entonces Ahora son las patas ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Chiet! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Móntate! ¡Ahí está! ¡Qué hija! ¡Vamos! ¡Hércules! ¡El final! ¡No! ¡Qué pasó! ¡Oh! ¡Boom! ¡No! ¡Pero! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muchachos! ¡Papiadísimo el centauro! ¡Ahora agarra la S al menos para tener algo! ¡Tómate la Hércules! ¡Victoria! ¡Como en la peli! ¡Como en la peli! ¡Referencia! ¡Eso es! ¡No! ¡Eques! ¡Eques! ¡No! ¡Hques! ¡Ahora soy cero! ¡Cero de Megamon! ¡Obvio! ¡La rubia! ¡Rotísimo! ¡Muchachos! Bueno, gracias por todo, Erk. ¡Ha sido un verdadero gustazo! ¡Muchachos tía! ¡¿Quién va llamando a Erk?! ¡Responde, responde! ¡Tenemos trabajo pendiente, recuerdas?! ¡Tebas aún nos espera! ¡Ya! ¡Sí! ¡Claro sí! ¿Y esas curvas dicen cómo? Y bueno, vamos al pueblo. ¡A Tebas! ¡Oh no, chiat! Tengo dos de vida. O sea, mis vidas no se resetean. ¡Oh no! No hay vida cero, así que... Estoy a dos tiros. ¡Chiat, ayúdenme! ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahora, pero... ¿Por qué en el pueblo me están atacando? Ya, ahí están mis seguidores. ¡Uy! ¿Puedo subir? ¡Hola! ¡Mueran! ¿Cómo? ¡Hijo de la gran...! Toma esto. A que no le hace daño. ¡Ven aquí, rata asquerosa! ¡Ven aquí! ¿Eres malo? ¿Qué le pasa a la señora? ¿Por qué está con lluvia encima? ¡Ah! Es por la mala suerte, ¿no? Sí me acuerdo. Sí me acuerdo de eso. Tengo el Cozumo. Yo pienso que este nivel... Voy a tener aquí una brochada. Perdonenme. ¿Y esto para qué es? ¿Será un secreto? ¡Ah! Sí, sí, sí. Nah, es posible que tenga aquí... Todas las letras. Ahí me dejé muchas cosas. ¿Qué? Ah, pero... ¡Jajaja! ¡Oh, carajo! ¿Pero cómo prehices eso? Me he dejado un montón de cosas. ¡Agárrate! Ahí está. ¿Monedas para el TDU? Bien, aumenta mi vida. Ahora tengo la H de Hércules. ¡Uy! Recién la H. ¡Chap! Aún se puede tener el 100%. ¿A dónde voy ahora? Quiero que fui a un punto sin retorno. Creo que puedes empujar. Lo intenté, pero no me dejó. Te esquivé, papá. Te esquivé. ¡Hala! ¿Cuántos enemigos? ¡Oh, no! ¡El tráfico! Pero yo vengo de Lima. Así que no pasa nada, compañero. ¡Easy! ¡Eh! ¡No! ¡Rompete! ¡Rompete! ¡Ya! Lo atropellan. No pasa nada, no pasa nada. Tengo ahora a Erkozumo. ¿Es eso? ¿Me da dinero? Me gusta. Arriba hay más salud. Y Erkozumo. Perfecto, perfecto. ¡Chad! ¡Estamos jugando bien! ¡Estamos jugando bien! Este tipo es un visionario. Pero has equivocado. Se supone que... Tú te desvistes. Te dan plata, no al revés. Pero bueno, a mí me sirve. A ver, vamos. Por la derecha ahora, supongo. No, porque arriba no había nada más. A ver. ¡Ahí está Rodrigo Lajo! ¡Oh, no! ¡Un jefe! ¿Qué es eso? Ignoré al jefe. ¡Rodrigo Lajo! ¡Estamos jugando Dark Souls! ¿Y esto? ¿Cómo hacemos esto, Chad? Un minotaur me está lanzando piedras. Yo no sé qué hago con esta cosa. Me acaba de golpear. No puedo subir. Bueno, ahora sí puedo subir. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube! Algo tú hagas con esa cosa, obviamente. No lo puedo atacar porque no puedo subir. Otra vez con esto. ¡Como crush! Ok, ok, ok. Habrá otra cosa por aquí. Una vez más. ¡Cógela! ¡Vamos, Chad! Es como Kong. Y hace lanzar rocas, papá. También vengo de Lev. Lanzar rocas ya me ha enseñado, papá, Levcito. ¡Vamos, muchachos! Ese minotaur va a tener el F1. ¡Bum! ¡No! ¡Más rápido! ¡Pues, papá! Sí, pero es que Alia se pasaba. ¿Por qué extremos, muchachos? Aporta, Alia nunca ayudaba en nada. Alia solo le decía, oye, no puedes pasar. ¡Y no! No, gente, me distrajeron feo. No, tú otra vez. Voy a matar. ¡Mátalo, por favor! ¡Ahora sí! ¡Por fin! ¡Qué pesadez de bicho! ¡Vámonos de aquí! ¡Dame Arcosumo! ¡Y más Arcosumo! Y checkpoint, aunque no sirve nada. Porque estoy a una vida. O sea, muero y se acabó el juego para mí. Tengo espada de fuego. Eso está bueno. Estamos mal. ¡Shit! Ajá, salté bien. Oh, ¿por qué hay tantos bichos? ¿Por qué hay tantos bichos? Ay, 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 ay. Y más Arcosumo, por favor. Más, 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 más. Bien. Arcosumo, mi bebida favorita. Aquí un secreto. Enemigos. ¡Arcosumo! ¡Arcosumo! Los enemigos pueden botar a Arcosumo. Ok, lo voy a empezar a matar, entonces. Se derropearon objetos. Salí temprano. Buenas a todos. Hola, Azacor. Bueno, gente, ya fuera de bromas. ¿Alguien de verdad se ha pasado a este juego? ¿Siquiera? Todo el mundo me dice que no. ¡No! ¡Coge! ¡Ah! Yo sí. Yo, hace... ¿Mitsi se lo pasó? ¿Mitsi? Eso no me lo creo. Pero... ¿Y qué se lo pasó en dificultad máxima? ¡Ven para acá! Dice, Mitsi. Es, todavía dice. ¡Bien! Más vida. Yo, aunque soy Logan, niño, tardo siete meses. Bueno, pues te lo pasaste. Grande. Me encontré más vida. Y cura, de paso. Y protección. El casco es el mejor objeto del juego. Y el Cozumo. Y tengo la R100. Este nivel es enorme. Al menos tengo 100% por ahora. Este nivel es enorme, chicos. ¿Saben lo que me va a doler si muero una vez más? ¡Déjense! ¡Llevan a los... No, perdónenme! Me voy a papear. ¡Fuego! 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 ¿Dónde están? ¡Vengan! ¡Fuego otra vez! ¡Disparos! ¡No, se me acabó! Ya, ya, pero maté a varios, ¿eh? Aunque ahí vienen más. No debo morir. Porque esto otra vez no, chat. Ya, ya. Falta muy poco. Lo bueno es que tengo buena barra de vida. Gracias a... A... A los... Peluchos de... Bueno, a los muñecos de Hércules. ¡No! Bueno, a la gorra no importa. ¡No! El viejo. Bueno, ya se iba a morir. A ver, a ver. ¡Eh! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Muerto! ¡No! Estamos a punto de morir tanto el jefe como yo. Bueno, los jefes, porque son varios. ¡Oh, no! Falta nada. No falta nada, chat. Gente, pero se... ¿Han visto? ¿Sabes? Solamente se llevan a los... A los... A las personas y no hacen nada. ¡Al gordo no! ¡Ya listo! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? Aquí hay un ercosumo, en serio. ¿Cómo ellos pueden pasar y yo no? Ah, ¿esta cosa siempre estaba aquí? ¿Esta cosa siempre estaba ahí? Eso, ercosumos. Ercosumos, chat. ¡Ajá! Pero, rompete. Eso no me cura. ¿Cómo tengo otra vida? Quiero otra vida. Ahora conseguir más monedas. No, cómo odio eso. Parece un rey de la nada. Una vida más solamente, al menos. Para estar más tranquilo. Si muero una vez... Si mueres, game over. Chato otra vez. Se agarró un montón de monedas. ¿Por qué no me dan una vida? ¡Una vida! ¡Una vida para el TVU! Por soquete. Solo voy a decir eso. ¡Muérate! ¡Lo siento, señor! ¡Corre, corre! No, otra vez esa cosa. ¡Ercosumo! ¡Au! ¡Tengo dos vidas! ¡Vamos, chat! Y estoy agarrando todas las letras. Ojo, ojo al piojo. Este ayúd remonta. Este es muy largo. Demasiado largo. Larguísimo. O sea, el texto está bien, pero demasiado. Ahorita ya debería terminar, pero apenas vamos por la... Le falta la 6. No puede ser. Pero estoy pegando... No, 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 no. Hasta ahora tenía todo. No, 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 no. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? No, no. Es que no sé por dónde estoy yendo. Es que no sé si este es el camino real o el camino secundario. Vamos a verlo. Ahí te puedes... Ahí puedes romper para abajo. El cojudo. No, es el cosumo, no el cojudo. ¿Qué? ¿Cómo? La madre, chat. Rompemos. La C. La C de Kuroch. Muchachos. El 100% se acerca. Se viene la calificación leyenda. Ercojudo. No, ercozumo. Oh, no. Momento jefa. Agarro un ercozumo. Estamos aquí de chill. Está en rojo. Verde. Ajá, ok, gracias. ¡Hijo de...! No, 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 no. No te vuelvas peruano. ¡Mata, mata! ¡Denme monedas! ¡Es como en LATAM! Es igual. Como en la vida real. Si estaba en rojo. ¿Por qué ignoró la señalización? Los oriones, dicen. Por arriba se cae. Es por acá. ¡Ya te vi! ¡Te vi! Y ahora... ¡Pero llega, pues, papá! Y corre. ¡Uf! ¡Qué buen salto! ¡La L! ¡Hercule! Por primera vez el Tellu tendrá todo. Y estarán orgullosos de él. No, espera, arriba, supongo. Hay otra zona atrás que me dejaba. No sé si ir por ahí todavía. Lo que sí no voy a tear todo son las monedas. Pero... Al menos tendré... ¿Cómo se llama esto? Tendré lo demás. Que son las letras. Lo importante. Gente atrás... No habrá un hueco, ¿no? No, no creo. ¿Vieron eso? Había un Herculio. No, perdón. Un Hercosumo. Ahora sí, ahora sí. Esto me recuerda un poco a Tarzán, ¿sabes? De hecho, ¿cómo se parece a Tarzán? Porque también hay letras para coleccionar. Es 2D y por ratos 3D. Bueno, en verdad, esto nunca es 3D. Pero da esa sensación, ¿me entienden? Lagio. Puede ser que sea de los mismos creadores, ¿sabes? La E. Muchachos. Una más. Para mi 100% de letras. Gente, yo agarré... Esto es para el bar, ¿eh? Yo claramente agarré esa cosa. Aquí que esté la ESA, por favor. Y así tranquilo. Pero... ¿Por qué no puedes hacer el... Ahí está. No la siguiente, ¿no? ¡Pum! ¡Pum! ¡La ESA! ¡Muchachos, gente! ¡Lo hice! Su cérculo está... Tenemos todas las letras. He demostrado. ¡Vamos! Ahí está el final. Y no perdí ninguna vida. No, sí perdí una vez. Por culpa del chat, como siempre. Y ahora, ¿qué va con esto? ¡Ajá! Es para... Contenido secundario, supongo. Una espa eléctrica. Pero si ya acabo el nivel, así que no importa ahora. Hicieron daño, ¿no? La concha su... Bueno, ya está. Vámonos de aquí. ¿Qué? ¿Un niño me... ¿Me acuchilló? Bueno, 100% de las letras. Aún me faltan seguramente monedas. Pero de las letras, tengo absolutamente todo. ¡Bien! ¿Saben qué me faltó? Creo que me faltaron algunas monedas de... De algunas calaveras que no maté. Esas calaveras que no maté... Tenían las... Monedas que me van a faltar ahora. ¡100%! De letras Hércules. ¡Qué hermoso se ve! ¡No! ¡No! El lleno 24. ¿Y qué gané? ¡Contraseña secreta! Ahora sí. Ya no requeremos el guardado de la Play 1 Pro. Sí. Te van a papear. ¡Balbo! Ya. Por favor, ayúdenme. Por favor, ha habido un terrible accidente. Me... Hablando de desastres. Fortachón. Hércules, gracias a los dioses. ¿Qué ocurre? En las afueras, dos pequeños estaban jugando en el cañón. Y cayeron unas rocas. Un deslizamiento atroz. Están atrapados. Niños. ¿Atrapados? ¡Phil! Esto es genial. ¿Cómo? Niños atrapados. God. Dice que... ¡Tengo miedo a cruzar a las alturas! ¿Qué? ¿Hércules? ¿Qué fue? Oh, no. Se viene la Hidra. Muchachos. La Hidra es un jefazo en el... En la película Hércules no pudo. Bueno, pudo con lo de las rocas, guionazo. Pero le cortaba una cabeza y salía otra. ¡De golpe! ¡Y no tengo vida! Pero bueno. Al menos me va a dar muchos hercosumos, ¿eh? A ver. ¡Cómela! ¡Ajá! ¡Fallaste! Este es bueno. ¿Pero cómo le puedo hacer daño? No, no, ahora son tres. Para más placer. ¿Qué no sabes hacer otra cosa que cortar cabezas? Si el terror de Hércules veía que salían cabezas y no paraba. ¡Tú dale, dale, dale! Yo me cagaba de risa también. ¡Imbécil! ¿Estás viendo? Que salen más cabezas cuando cortasuna. ¡Córtale el cuerpo! ¡Jolpéame! ¡Ahí está! ¡Oh, oh, oh, oh! Le volvió a crecer. Me la mordió. ¡Ahí está! ¡No! ¡Bien! ¡Más vida, más vida, más vida, más vida! ¡Erkosumo! ¡Erkosumo! Aunque no está tan difícil, ¿eh? Porque me dan curas cada rato. Así que me sirve. Es una basura, bicho Muerto No Pero igual se ve brutal O sea, el modelo de personaje está genial, ¿no? Porque no es 2D O es 2D Es 3D, ¿no? O es 2D Y que gira para mí siempre No, está increíble Bien hecho Se ve fabuloso Gente, me van a matar Pero él está cerca de morir Bueno, es una Hydra Las rocas me hacen daño también ¡Ay! Pero por favor, dale ¡Ay, pégale! Es un poco pesado darle ¡Ajá! ¡Uno más! Pero en el lore Le debería hacer daño con Una avalancha de rocas No es para gastos en la cara Ahora tendrá fase 2 y me cago de risa Y un Edar Souls ¡Listo! ¡Se murió, bicho! ¡Uy! ¡Casi me mata eso! Isidra Y el Hercules ahí tomándosela Épicamente Esa roca Referencia a Papu Papu En Crash Bash Estuvo más difícil El tutorial TDYU Crash TDYU Crash El tutorial fue más difícil Que el jefe No me lo puedo creer Bueno, gente de YouTube Hasta aquí el primer capítulo De Hercules El siguiente será el final Un beso si les gustó Y hasta la próxima Nivel insano, ¿eh? Aunque este jefe fue lo más fácil hasta ahora ¡Adiós!